Se llegó el día tan esperado de la final de la Champions de Real Madrid contra el Liverpool. En este encuentro es Zidane contra Klopp, España contra Inglaterra y CR7 contra Salah. Todo esto concentrado en el Estadio Olímpico de Kiev. Yo soy Alia Sandoval, acompáñenme a vivir esta experiencia. Estamos viviendo la final de la Champions aquí en el Centro Español y pensábamos que solo iban a haber personas que le iban a Real Madrid por ser el Centro Español, pero de segunda sorpresa. Bueno, a ver, ¿a qué equipo le vas? A Liverpool. Real Madrid. Hasta vamos a ver más comentarios. Al Barcelona. ¿A quién le vas a hacer? Liverpool. A Liverpool. Ah, en cualquiera Liverpool podría ser. Vamos del otro lado a ver. Hay varias personas que le van a Liverpool, a pesar que estamos acá en el Centro Español, donde esperábamos la mayor cantidad de personas que le fueran a Real Madrid. ¿A quién le vas tú? A Liverpool. A Liverpool. 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 Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Bueno, así está acá en el Centro Español. Hay afición de los dos equipos. Y pues vamos a seguir viendo un poquito más. El primer tiempo fue una emoción completísima, en donde vimos que a Real Madrid les anularon un gol y aparte de todo, Salah y Carvajal salieron lesionados. En este segundo tiempo ya no jugarán, entonces, acompáñenme. Gol, vamos a ver. Nos movilizamos a otro sector de la ciudad para ver cómo se vive la final de la Champions de Real Madrid contra el Liverpool, así que acompáñenme a ver esta experiencia. ¿Cómo te llamás? Sebastián. ¿A quién le vas? El Real. ¿Y quién es tu jugador favorito? El Real. ¿Y tu jugador favorito? ¿En serio? ¿Eh? ¿De qué? ¿Eso es que ya no? Ganó el mejor el Real Madrid 3 por 1 y así es como se vive el fútbol internacional aquí en Guatemala. Recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas de Prensa Libre. Nos vemos en un próximo video. Yo soy Ale Sandoval.